El Ministerio de Defensa de Rusia detalló que unos 50 civiles, incluyendo 11 niños, fueron evacuados el viernes de la acería de Azovtal, en la ciudad civiada ucraniana de Mariúmpol. Las operaciones de evacuación supervisadas por Naciones Unidas han permitido la salida hasta el momento de unos 500 civiles, gracias al alto el fuego decretado el jueves. Bese a ello, algunas informaciones señalan que se mantuvieron los ataques sobre la acería de Azovtal. Entre tanto, autoridades ucranianas aseguraron que las fuerzas rusas prosiguen con sus esfuerzos por tomar el control de las regiones de Donetsk y Ugansk. El viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia también detalló que sus misiles destruyeron un gran almacén de municiones en las ciudades de Kramatorsk, en el este de Ucrania, y que sus defensas aéreas derribaron dos aviones militares ucranianos en Lugansk.